He cantado tantas veces al amor Que me faltan palabras para hacerlo otra vez Que me falta inspiración para cantarle de nuevo Que me resulta imposible decirle algo nuevo He buscado en mi mente muy intensamente Y me vienen las frases que ya he cantado Y me llegan los sonidos de otras canciones Donde le canté al amor y a los corazones El amor que cosa tan importante El amor es algo que nos mueve a todos El amor es el despertar de cada día Es lo único capaz de hacerlo simple fantasía Y no quisiera pecar de cursilería Pero afirmo que el amor te ayuda en el día a día Te transforma, te completa y te hace fuerte Y te acompaña por la vida hasta tu muerte Y no hace falta tampoco llegar a ser poeta El amor te hace que tengas poesía En lo raro y cotidiano de cada día En el camino que lleva directo hasta la meta El amor es algo que nos mueve a todos El amor es el despertar de cada día Es lo único capaz de hacerlo simple fantasía El amor es algo que nos mueve a todos El amor es el despertar de cada día El amor es el despertar de cada día Es lo único capaz de hacerlo simple fantasía Es lo únicouggling de feraleza El amor es algo que Gate 당시 El amor es el despertar Era sin vueltas